El Libro de Oro de Saint Germain Capítulo 8 Todo el mundo anda buscando la felicidad, a veces llamada dicha, y sin embargo, muchos de los que la buscan con tanto ahínco, continúan pasando de largo ante la llave de esa felicidad. La llave simple de la dicha perfecta y el poder inherente que la mantiene constante es el autocontrol y la autocorrección. Pero esto es facilísimo de lograr una vez que se aprende la verdad de que uno mismo es la presencia yo soy y la inteligencia que controla y ordena todas las cosas. Alrededor de cada individuo hay todo un mundo de pensamientos creados por el mismo. Dentro de este mundo mental está la semilla, la presencia divina, el yo soy, que es la única presencia que actúa en el universo y la cual dirige toda energía. Esta energía puede ser intensificada más allá de todos los límites por medio de la actividad consciente del individuo. La presencia divina interior puede ser comparada con la semilla de un durazno, el mundo de pensamientos que la envuelve semeja a la pulpa. La pulpa representa no solo el mundo mental creado por el individuo, sino la sustancia electrónica universal, siempre en espera de ser activada por la determinación consciente del individuo, para ser precipitada a su uso visible en la forma que a él le convenga o desee. El camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder consciente nos viene por medio del autocontrol. ¿Qué quiero yo decir con esa palabra autocontrol? 1. El reconocimiento de la inteligencia yo soy como única presencia activa. 2. Que sabiendo esto, sabemos también que no existen límites o limitaciones para el poder de su uso. Y 3. Que los humanos, habiendo recibido libre albedrío, libre selección y libre actuación, lo que crean en su mundo circundante es todo aquello en lo que fijan su atención. 3. Ha llegado el momento, por fin, cuando todos deben comprender que el pensamiento y el sentimiento forman el poder creador más grande en la vida y en el universo. 4. La única forma de usar ese pleno poder de pensamiento o sentimiento, que llamamos Dios en acción, es empleando el autocontrol y la autocorrección, con los cuales se puede rápidamente alcanzar la comprensión con que usar y dirigir este poder del pensamiento sin limitación alguna. 5. Cuando se ha logrado el autocontrol, el individuo puede mantener su pensamiento fijo en cualquier deseo, al igual que una llama de acetileno que se mantiene inmóvil sobre una soldadura. 6. Así, cuando se mantiene inamovible la conciencia en cualquier deseo, sabiendo que la presencia yo soy es la que está pensando, o sea que es Dios en acción, entonces se comprenderá que se puede traer a la visibilidad o precipitar lo que quiera que se desee o se necesite. 7. No es que no se pueda pensar en otra cosa, si así fuese, como podría uno realizar los mil y un deberes que colman nuestros días. Es que cada vez que se tenga que recordar el punto en cuestión, se recuerde invariablemente que es Dios, o la presencia yo soy, con todo su poder, la que está actuando para precipitarnos el deseo. 8. Oye bien, ha sido comprobado en miles de formas que el efecto de una cosa no puede traer felicidad. 9. Solo por la comprensión de la causa que opera es que el individuo se hace maestro o dueño de su mundo. 10. El autocontrol se ejerce pensando y diciendo inmediatamente frente a todo lo inarmonioso que se presente. 10. No señor, esto no puede ser verdad, porque mi yo soy es perfecto. 11. Yo soy borrando pues todo lo que esté hecho por mi conciencia exterior y no acepto sino la perfección manifestada. 11. ¿Qué pasa entonces? 12. Que le has abierto la entrada a Dios, al yo soy, y él endereza todo lo exterior. 13. Dice Saint Germain, amado estudiante, si pudieras comprender el esplendor magnificente que se manifiesta en ti cuando afirmas así tu autocontrol ante la actividad exterior, duplicarías todos tus esfuerzos para lograr ese autocontrol y maestría sobre toda expresión exterior. 14. Así es que se le permite a la magna presencia yo soy liberar su gran poder en nuestra conciencia y uso exterior. 15. Ahora vamos a quitar de la mente de los amados estudiantes el sentido de tiempo, espacio y distancia. 15. La llave que abre la entrada a todas las esferas superiores, los planos superiores, está en la sencillez y firmeza del autocontrol. 16. Todo estudiante debe recordar esa gran verdad de que donde está tu conciencia estás tú y que el yo soy está en todas partes. 17. La conciencia de que hay espacio, distancia y tiempo es sólo una creación del hombre. 18. Pasar a través del velo finísimo que separa la conciencia de su pleno poder y actividad interior es sólo un asunto de estado de conciencia, o sea, de pensamiento y sentimiento. 19. Aquellos que están esforzándose por alcanzar la luz están viviendo constantemente en esas altas esferas. 20. La belleza de estas esferas sobrepasa toda imaginación. 21. Cuando entres en ellas consciente y voluntariamente, encontrarás que todas las creaciones que existen allí son tangibles como cualesquiera de nuestros edificios de aquí. 22. Con la afirmación, yo soy el poder de mi autocontrol completo para siempre sostenido, les será más fácil lograr esta maestría. 23. Los estudiantes deben hacerse conscientes de que cuando ellos reconozcan la actuación de la presencia yo soy, 24. Es imposible que ella sea interrumpida o que se le interfiera en forma alguna. 25. Al saber que no hay ni tiempo ni espacio, se tiene al alcance el conocimiento de la eternidad. 26. Para entrar en una esfera más alta que el mundo físico, plenamente consciente, sólo hay que ajustar o cambiar la conciencia. 27. ¿Cómo hacerlo? Sabiendo que ya estás allí, conscientemente. 27. Afirma a menudo. 28. Por el poder del círculo electrónico que yo he creado en contorno mío, no puedo ser afectado ya por dudas y temores. 29. Yo tomo gozoso el cetro de mi yo soy y piso resueltamente cualquiera de las altas esferas en que yo quisiera entrar. 29. Y conservo la clara y perfecta memoria de mis actividades allí. 30. Con esta práctica te encontrarás rápidamente gozando de la libertad ilimitada y la felicidad perfecta de actuar en cualquier plano que tú escojas. 31. Al estar consciente de las cosas que están mil años adelante, es tan fácil y tan accesible como ir a tus repisas a tomar un libro que necesites. 31. El gran obstáculo para la libertad humana ha sido la gran ilusión del tiempo y el espacio en la creencia general. 32. Aquellos que han llegado a la gran desilusión de ver que la riqueza y los efectos exteriores de las cosas no pueden traer la dicha, 33. Comprenden la gran bendición que dentro de su propio pensamiento creativo, su propio poder y su propio pensamiento, 34. Tienen toda la dicha, la libertad perfecta y el dominio. 35. Cuando el estudiante comprenda que aquello en que él conecta su atención se le adhiere, 36. Se convierte en él, o él se convierte en aquello con toda la intensidad que él emplee, 37. Verá la importancia de mantener su atención lejos de todo lo destructivo en la experiencia humana. 37. Aprende a invocar en estos momentos a la amada presencia yo soy, 38. Antes de fijar la atención en las cosas destructivas. 38. Al discutir y comentar los defectos de nuestros amigos, familiares y asociados, 39. Nos comunica esos defectos a nuestras propias conciencias y parece que aumenta el defecto que vemos en el otro. 39. Esto es fijar la atención en lo destructivo y nos convierte en ello. 39. El hecho de que existen magos negros en el mundo, o brujos, o sea, ciertos hijos de Dios que dirigen mal y contaminan la energía electrónica que les viene de su presencia yo soy, 40. No es razón para que permitamos que nuestra atención se fije en ese hecho. 40. Simplemente porque conocemos los hechos, lo que nos incumbe es que mantengamos nuestra atención libre para que se fije en nuestro propio autocontrol, 40. Impulsándolo a que se pose en lo que nos conviene. 41. Pocos se dan cuenta de que cuando vuelven a pensar o a estudiar un caso negativo y destructivo, 42. O que cuando alguien les ha desagradado en alguna forma y ellos se permiten volver a repasar el incidente, 43. Se están grabando y fabricando ese caso en sus conciencias puras, 43. Ensuciándolas y atrayendo el resultado para que vuelva una y otra vez a ocurrir. 44. Pero yo quiero imprimir en las mentes de los estudiantes 45. Que es tonto dejarse afectar y perturbar por actividades reales o imaginarias de la conciencia exterior, 45. Ya que una vez que sepan, yo soy la única presencia todopoderosa actuando en mi mente, mi cuerpo y mi mundo, 45. Ya no podrán ser afectados ni perturbados por ninguna asociación del mundo exterior. 45. Deben saber que están enteramente inmunes de las molestias y perturbaciones de la mente de otros, 45. No importa lo que traten de hacernos. 46. Cuando el individuo se da cuenta de que su propio pensamiento y sentimiento le puede producir todo lo que él necesite, 47. Se sentirá libre del deseo de las riquezas y todo lo que el mundo exterior pueda ofrecerle. 47. Les aseguro que no existe un mundo sobrenatural. 48. En cuanto pisamos una esfera superior a esta, aquella se hace tan real y verdadera como esta. 49. Es simplemente otro estado de conciencia. 49. Para alegría de tus familiares te diré que de aquí a cien años habrá centenares de personas 50. Que podrán usar los rayos cósmicos para limpiar y conservar sus casas. 50. Y cuando ya no sientan la necesidad de seguir las modas creadas por las ideas comercializadas, 50. Tejerán sus mantos de un solo hilo y sin costura, hechos con los rayos cósmicos. 51. Muchos estudiantes me preguntan cómo es que los maestros, con todos sus poderes creadores, 51. Prefieren vivir en habitaciones humildes. 52. La explicación es sencilla. 53. La mayor parte de sus actividades son en altas esferas, dirigiendo magnos rayos de luz 54. Para la bendición de la humanidad desde sus hogares de luz y sabiduría tan bellos y trascendentes, 54. Como para hacerse invisibles a aquellos que aún ocupan cuerpos físicos. 54. Si los estudiantes lograran comprender esto, les evitaría mucha confusión 54. Y les quedaría más tiempo para usar en la actividad de la gran presencia yo soy. 55. Esto los llevará al estado trascendente que consume la ansiedad por las riquezas del mundo exterior, 55. Todas las cuales no son sino basura en comparación al poder creador inherente en todo individuo. 55. Este puede traer a la manifestación el poder trascendente a través del autocontrol y maestría. 55. Yo te digo, amado estudiante, hijo del Dios único, 56. ¿No vale la pena usar tu más sincero esfuerzo cuando sabes que no puedes fallar? 56. Empuña el cetro de tu magno poder creador 57. Y libérate para siempre de todas esas ataduras y limitaciones que han torturado a la humanidad a través de las edades. 57. Yo te aseguro que todo el que se empeña en adquirir el cetro y esta maestría recibirá toda la ayuda necesaria. 57. Aquel que tenga la comprensión de su habilidad creadora debe saber que él puede crear todo lo que se le antoje, 58. No importa cuál la rata vibratoria, en la luz o en cualquier otra condensación que desee él mantener. 58. Tú sabes que tienes la habilidad de transferir tu pensamiento de Caracas a Nueva York en el mismo instante, 59. Lo mismo que cambiar tu pensamiento desde una condición de luz a una condensación muy espesa, tal como el hierro. 59. Esto te hará ver que lo que tú haces en cada momento consciente y voluntariamente, 60. Puedes hacerlo con mucho más poder si fijas tu atención conscientemente manteniéndola en aquello que deseas manifestar. 60. El hecho de que tú no hayas precipitado aún de lo invisible a lo visible es lo que produce esa duda que te molesta. 61. Hasta el día en que manifiestes una sencilla precipitación, tu valor y confianza surgirán y en el futuro no tendrás inconveniente en precipitar lo que quieras. 61. La atención es el canal por medio del cual la magna energía atraída fluye a su realización. 62. La humanidad, a través de las centurias, se ha formado estos muros de limitación. 63. Ahora hay que derrumbarlos y consumirlos de cualquier manera que podamos. 64. Al comienzo se necesita determinación para lograrlo, pero cuando uno sabe que el poder de yo soy es el que está actuando, 65. También sabe que no es posible fallar. 65. En exterior solo tiene que mantener la atención fija sobre el objeto que quiere hacer visible. 66. Se concentra y de pronto lo encuentra plasmado y se asombra al constatar que ha vivido tanto tiempo sin hacer uso de este poder. 67. El largo del rayo que se desprende de la sustancia precipitada o condensación de luz es controlado por la conciencia del que lo usa. 67. Si esa conciencia se eleva muy alto, el fulgor es muy grande. 68. La joya de luz está aún en su trascendente estado de perfección. 69. La joya es una sustancia condensada. 69. Tal como el diamante, esmeralda o rubí, pero naturalmente tomará la condición del que la lleva. 69. Si la rata vibratoria de éste es baja, la joya o piedra perderá su brillo, 69. Mientras que si el pensamiento es trascendente, esta piedra se pondrá muy luminosa. 69. Cuando ya se es un estudiante sincero que está alcanzando la luz, 70. Tiene que calificar todo lo que hay en su ambiente con la calidad de su presencia yo soy. 70. No importa qué apariencia tenga. 71. Si el temor te hace creer en una presencia perturbadora, tú eres el responsable. 71. Ya que si hubiere una presencia perturbadora y tú la calificas con la presencia yo soy, 72. Verás cuán imposible sería que ella te pudiera perturbar. 71. No hay sino una sola energía actuando. 72. Y en el propio momento en que tú reconoces en ella la presencia yo soy, 72. Tú has recalificado aquella actividad con perfección. 73. La expectativa es una poderosa conciencia calificadora. 74. La expectativa intensa es una cosa estupenda. 75. Ella siempre manifiesta. 75. El hombre, a través de las centurias, ha creado un velo que le oculta estas esferas trascendentes. 76. Ahora, si él lo ha creado, entonces el sentido común y la razón le dicen que él puede disolver esa creación. 76. Una radiación poderosa ha salido hacia los estudiantes. 76. Radiación que será sostenida hasta que ellos reciban este trabajo que se ha dictado hoy. 76. Pero transmitirles la sencillez, la facilidad y la seguridad con que puede ser materializada la idea, 76. Por medio del pensamiento y sentimiento creativos, es cosa que se debe meditar. 77. Esto disolverá la acción de «podré yo» y en su lugar dirá «yo puedo» y «yo soy». 77. A toda afirmación y decreto, agreguen que desean conservar la memoria de cada experiencia y resultados. 77. Si los estudiantes se mantienen, de tiempo en tiempo recibirán la iluminación que les dará toda la confianza necesaria. 77. Manténganse asidos a una idea y sepan que cualquier conocimiento que necesiten les vendrá instantáneamente. 78. Cuando permites que tu atención se fije en algo, en ese momento le estás dando el poder de actuar en tu mundo. 79. Es decir, no puede existir una cualidad o una apariencia en tu mundo, sino aquella que tú mismo le des. 80. ¿Qué es lo que se puede hacer? 80. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video.